En 1941 José Antonio Aguirre estuvo tres meses y medio en Berlín. Está en una situación concreta, no tenía pasaporte, era legal, tenía un pasaporte falso panameño. Y estuvo en Berlín tres meses y medio esperando la manera de salir de Berlín con mucho papelero, con muchos visados y conseguir un barco que le llevara a América, hacia la libertad. Entonces he partido de la propia situación que le estaba viviendo en ese momento y de los mecanismos o las formas de combatir la ansiedad de la situación en la que vivía. Escribía un diario. Entonces el diario ha sido el punto de partida, entender entre líneas qué le estaba pasando. Y también cosas prácticas como que caminaba muchísimo. Entonces ese caminar mucho, caminar Berlín, ha hecho que la película tenga mucha relación con Berlín y que Berlín sea uno de los personajes de la película. Berlín